Hoy se cumplen 25 años del atentado a la AMIA, un día sensible, un día para recordar, un día para aprender, sobre todo para aprender y un día para pedir justicia. Volando a la AMIA, igual que en la Embajada de Israel, estoy enfrente de un edificio que está a punto de desplomarse al frente de la AMIA, de ocho pisos. Atención, atención, cuidado, 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 cuidado. Terrible, por Dios, terrible. Aquí alcanzaron a rescatar a unos con vida. Esto es impresionante. Están retirando, chicos ensangrentados, mujeres, niños, quedó destruido, piden ambulancia. Hay gente destrozada, mutilados, escombros por todos lados. La tragedia en Buenos Aires se vuelve a repetir. Una bomba estalló. Pastor al 600. Yo la vi cuando explotó, yo no pensé que era acá. ¿Cuánta gente trabaja acá? Pero, Dios mío. Justamente estamos ahora en conexión con el presidente Carlos Menem, el único medio en conexión telefónica. No, estamos en conexión con Eduardo Menem, en la convención. Tapá, con el presidente Menem, hoy con Mauro Vial. Ah, bien, la conexión es con el presidente Menem, con Mauro Vial. En caso de ser habidos detenidos los responsables de este crimen, ¿qué es lo que merecen? ¿Continuar con vida? O se impone aquí, y no aprovecho esta circunstancia, lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, la pena de muerte. No me queda nada más que enviarles un abrazo y todo el amor a este pueblo maravilloso que ve nuevamente abierta una profunda herida en su seno a partir de este hecho brutal. No, no tengo palabras, Mauro, estoy muy mal. No sé, presidente. Le agradezco la gentileza de haber correspondido, haber llamado, estar en el aire, de haberlo llamado yo y haber accedido a usted. Y espero que se sepa, yo sé que se va a investigar a fondo, estoy seguro. Sí, reitero, ya fueron algunos funcionarios de mi gobierno hacia el lugar de los hechos. Carlos Corach, ¿qué nos puede decir? Si han venido a presentar sus... Hemos venido en nombre del mix. Hemos venido por indicación del señor presidente para adelantarle algunas de las medidas que se van a tomar, que van a ser anunciadas en breves minutos en el Salón de los Escudos del Ministerio Integral. ¿Cómo pudo haber sucedido esto a tan poco tiempo de aquella tragedia? No, no puedo explicarlo. Es inexplicable. Vemos la tristeza de un miembro de la comunidad israelita que se abraza con Carlos Corach. Indudablemente no encuentran explicación a esta tragedia. La justicia argentina acaba de dictaminar que hubo un plan del Estado para encubrirlo. En ese plan, según el tribunal, participaron el ex jefe de la SIDE, Hugo Anzorregui, el ex ministro del Interior, Carlos Corach, el juez José Luis Galeano y el ex presidente de la DAIA, Rubén Beraja, y agrego algo personal, cuyo nombre debería quedar inscripto en la historia del pueblo judío junto al calificativo de traidor. Es muy difícil abrir un juicio sereno, un juicio profundo, más que dolor, llanto, lágrimas, repudio, indignación. Cuyo nombre debería quedar inscripto en la historia del pueblo judío junto al calificativo de traidor. Muchas veces se dijo que en la causa AMIA no hay nada. Eso es falso. Eso es lo que nos quieren hacer creer quienes no buscan la verdad. A las pocas semanas la investigación judicial ya había establecido que el atentado había sido perpetrado mediante un coche bomba y que Irán y sus diplomáticos y la organización terrorista Hezbollah eran los responsables junto a una conexión local de la cual Teyeldín sin dudas formaba parte. Nosotros cambiamos de tema y compartimos el primer anticipo de la tarde. El atentado a la AMIA y los próximos pasos de la investigación. Los tiempos de la diplomacia y la posible ruptura con Irán. A las pocas semanas la investigación judicial ya había establecido que el atentado había sido perpetrado mediante un coche bomba y que Irán y sus diplomáticos y la organización terrorista Hezbollah eran los responsables. El llamado Partido de Dios es una organización chiita, seguidores de los imanes o líderes religiosos, cuyo mentor fue el jeque Mohamed Fadlaha, que nació con el propósito de irradiar por medio de la lucha armada contra Israel el ejemplo de la revolución iraní que encabezó Ruolá Khomeini. 25 años después de unos instantes más traumáticos en la historia de nuestro país tenemos el corazón y el alma con el mismo dolor que nos dejó la bomba asesina. Teníamos tres hijos, una fallección en el atentado a la AMIA, Paola. El día 18 de julio le pedimos a nuestra hija que nos venga a dar una mano. En un momento dado, Paola le pide a Ana un café. Fue que la llamaron de la custodia de la entrada a Paola, diciéndole que estaba el chico con el café para ella. Lo que supimos es que Paola tomó el ascensor en el segundo piso, que era el lugar donde estaba nuestra oficina, y la bomba explotó justo cuando ella bajó y abrió el ascensor de la planta baja. Prácticamente el coche bomba explotó a pocos metros de donde estaba Paola. Yo no lloro, no me sale, pero a veces sí me sale cuando de golpe se me pasa a Paola. La veo, la veo de golpe, se me pasa y digo, la estoy viendo. No paramos de contar, no dejamos de contar. Claro. Y para mí es eso, es seguir hablando del tema, seguir haciendo memoria. Yo crecí con eso. Yo tenía ocho meses y durante toda la búsqueda, durante toda la tragedia y el horror, fui parte de esa familia que perdió una integrante tan importante como fue mi mamá. Uno aprende a vivir, a convivir con las tragedias. Es un aprendizaje. Nosotros sabemos, yo siempre digo que es como cargar una mochila que uno sabe que la tiene que cargar por todo lo que le queda de vida. Pero bueno, acepta que hay que convivir con esa mochila y hay que aprender a vivir de esa manera. Cada 18 de julio es otra bomba, dijo el año pasado Rosa Barreiros. Mamá de Sebastián. Porque mientras sigamos viviendo en impunidad, el dolor permanece igual que en 1994. 85 personas que ese día murieron y 85 familias que se destruyeron. 25 años y todavía no hay justicia. Y esa es la realidad. En esta puta ciudad Todo se incendia y se va Matan a pobres corazones Matan a pobres corazones Matan a pobres corazones Eres tan sucia ciudad No hay que ser